Hola familia, bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo el productos terminados número 2 de la nueva etapa del canal. Tengo un montón de cosas, no lo voy a dejar llenando tanto porque si no se hacen interminables los vídeos, pero bueno, hay cosas que os tengo que hacer un vídeo aparte, entonces bueno, todo eso que nos sacamos. Voy a empezar metiendo la mano y sacando, ¿vale? Porque si no es un lío. Mirad, las toallitas desmaquillantes de Mercadona, que son las de Micellar Hoy, me encantan, sabéis que si las pongo productos terminados, bueno, ya lo visteis la otra vez, porque son las que uso, me gustan mucho. Sí que es cierto que ahora estoy utilizando las que me trajeron de Japón, pero bueno, cuando se me terminen voy a seguir con estas, que por cierto tengo repuesto. Luego, he terminado este tinte, que es el que llevo puesto hoy, de Garnier, con 5 aceites, el Nutris Ultra Creme, es este de aquí, el número 3, que es el castaño oscuro. A ver, yo entre Garnier, L'Oreal y el de Mercadona voy jugando. O sea, el que, si estoy en Mercadona, me voy a comprar el de Mercadona si lo necesito. Y si estoy en Claret, pues cualquiera de estos, pues el que esté mejor de precio será el que me compre. Así que, bueno, este es el último que me he puesto. Vamos a seguir. He terminado de DAF, cuidado nutritivo, bueno, esta cremita hidratante de DAF, que olía a coco, coco vainillado era. A ver, esperaros. Es para piel seca, hidratación, vamos, pone las gotitas aquí, lo veis, esperaros. Vale, aquí tiene el símbolo de las gotitas de la hidratación y pone Nutre Profundamente y retiene la hidratación. Vale, este sí, era de careté y vainilla para una piel suave y radiante. La verdad que a mí me gusta mucho DAF en el sentido de las cremitas corporales. Me ha ido muy bien, sí que me he notado la piel hidratada, o sea, que lo volvería a comprar, sí, ahora tengo un montón, con lo cual no voy a comprar más. Pero sí, sí, me ha gustado y esta marca me gusta mucho por temas de hidratación del cuerpo. Más cositas, seguimos con la hidratación del cuerpo y he terminado también esta... esta yogur, era como un yogur, no sé cómo explicaros. A ver, tenía esta textura que estáis viendo ahora, vale... ¡Ay! Se va a caer. No, a ver, si la veis por aquí... Vale, es una textura súper... bueno, como yogur, aquí pone yogur, ¿veis? Es así y se absorbe, vamos, rapidísimo. Se absorbe muy rápido. Lo que pasa que de hidratación, nada, o sea, nada. Y el olor sí que es cierto, que aquí te pone que es de... de fresa y nata, textura yogur, lo veis aquí... Vale, fresa y nata, tú lo abres, lo hueles y dices ¡Uy, sí, fresa y nata! Pero luego, en el... cuando ya te lo pones, te lo extiendes y se seca, ya se va ese olorcito, o sea... ¿Que lo volvería a comprar? No. Por la textura sí, pero por el olor y por la hidratación, ya os digo, hidratación ninguna. No, es más por el olorcito ese que... Pero ya veréis, dentro de un rato ya el olor se me ha ido. Sigo con cremas corporales. He terminado esta de Mercadona. Que todas conocéis, que ha tenido... Mirad, todavía me dejé aquí un poquito, ¿dónde está? Aquí, para enseñar la... A ver, el olor a mí no me gusta, pero eso no es problema de la crema, es problema mío de comprar una cosa con olor a mango, cuando el olor a mango, pues a mí no me gusta. Yo creo que me equivoqué al ver mango, pensaba que era otro aroma. A mí este aroma particularmente no me gusta. Segundo, que en mi cuerpo dura nada y menos. Hay gente que dice que le dura hasta dos horas. A mí me puede durar una hora si llega. Y otra cosa que he notado es que... Bueno, este tenía esta textura también. ¿Vale? Otra cosa que he notado es que hidrata poquísimo. O sea, a mí no me ha hidratado la piel. Me gusta la textura, me gusta muchísimo. La textura, cómo se expande... Bueno, como sí, ¿vale? Pero cuando yo me la pongo en la piel, ya no tampoco es el mismo olor que aquí. Es un olor como más artificial. Entonces, no me ha gustado. La he terminado, porque yo lo compro y lo termino. A no ser que me salga urticaria. Pero yo no la voy a volver a comprar. Yo sé que hay gente que se la compra de dos en dos. Pero genial. Hidratación. Yo no he notado nada de hidratación. Sí que me gusta, veis, que ahora tengo la piel fresquita. Pero bueno, es puntual. Este frescor, hasta que se absorbe, te deja ese frescor en la piel. Si durara durante todo el día que llevas la cremita y te durara este frescor, oye, pues igual la compraría solo por eso. Pero no, el frescor es puntual y se va. Así que este producto yo no lo volvería a comprar. Bueno, bueno, tampoco tengo tanta cosa, ¿eh? Porque lo otro no os voy a hacer hoy. Os voy a hacer hoy el vídeo, pero lo grabaré luego. Vale, he terminado de la Roche-Posay este... Este protector solar a mí me ha encantado. Lleva como una bolita adentro, pero bueno, ya se... Ya se ha terminado. Me ha gustado muchísimo. Es muy bueno, os lo recomiendo. Para el maquillaje... Esperad, que es que así no lo veis bien. Así. ¿Vale? Creo que no llega a los 20 euros. Creo que fueron 19 con algo. No me acuerdo. Hombre, evidentemente es más caro que el que me he comprado ahora que me he comprado el de Mercadona para probarlo, a ver... Pero si tuviera que volver a comprar uno, este me iba muy bien. Ahora el de Mercadona también. Yo, claro, yo también lo que miro es que si yo me pongo después maquillaje no me afecten el maquillaje. Esta me iba genial. Y el de Mercadona por ahora, pues yo lo llevo puesto y hoy, pues también. Así que... Y si son los dos de... O sea, los dos son de factor de protección 50, pues... A ver, vamos a ir intercambiando. Más cosas. He terminado otra de las mascarillas de Hidra Boom de Mercadona. Sabéis que me encantan. Me gustan mucho, me hidratan mucho la piel, me la deja muy jugosita y sí que volveré a repetirlas cuando termine. Ahí tengo un neceser lleno de mascarillas. No voy a comprar ninguna más hasta que no las termine o me quede una o dos. Pero que repetiré con ellas seguro porque sí que me ha gustado. Bueno, una que me ha fascinado y ahora voy loca. Y me faltan probar, ¿eh? Todavía voy loca buscando cosas con cúrcuma porque me encantó como me dejó la piel. O sea, creo que hacía tiempo que no me veía la piel tan bonita cuando me quitaba una mascarilla y es esta. De cúrcuma, de caléndula. Madre mía, madre mía, de cúrcuma. Sí, que puse cúrcuma. No, de caléndula. Me dejó una piel preciosa. Os lo juro, me encantó. Lo finita que estaba. Lo fresquita que estaba. Y era esta de aquí. Qué bueno que me la trajeron del Japón también, la parejita. Y genial, de verdad, genial. Yo creo que no había probado nada con caléndula. No. Pero voy a intentar buscar cositas de caléndula porque como sea como esta, que tenéis un vídeo probándola que se veía en los cachitos de caléndula, que yo no sabía que la caléndula era la margarita. No lo sabía. Pues me encantó. O sea que... Lo que pasa es que no puedo repetir con esta porque está muy lejos. Más cositas. He terminado, que ya me he quedado sin. Tengo que comprar otro. No sé cuál me voy a comprar. Pero bueno, como tampoco me pongo ahora tanto maquillaje, o sea, llevo BB Cream y cositas en crema y tal, me he terminado el fijador de maquillaje de Essence. Me voy a comprar otro de otra marca para ir cambiando. Me gusta que sean tamaños así pequeñitos porque así puedes ir cambiando, ir probando, no te puedes estar un año con el producto. O sea, me gustan este tipo ahora ya de cositas más pequeñitas para probarlo y poder comprar luego otro y cositas así. Bueno, lo dicho. Bueno, este es un... Sí, lo tiré. Un esmalte de Essence. Que ya está esto. Estaba... Vamos, que cuando hice la limpieza pensaba que estaba lleno pero está más vacío. Nada. También fuera. Luego, de Revuel. Para no tenerlo en el cajón porque no me ha hecho nada. Y ahora tengo el de Mercadona que sí que me está haciendo algo en las uñas. Me las está cuidando un poquito más. He tirado... Bueno, lo he dado por terminado de Revuel. Este que ponía nueve en uno. Esto no me ha hecho en absoluto nada. Mirad que a mí la marca Revuel me gusta. Pero hay productos que, por ejemplo, este no me ha gustado nada ni me ha hecho nada. Mis uñas seguían estando flácidas. Flácidas estoy yo. No. Frágiles, dobladizas. O sea, en cambio ahora desde que estoy probando el de Mercadona que ya sabéis vosotras cuál es. ¿No? Me vais a hacer agachar. Ahora para enseñaroslo. Esperad. Menos mal que lo tengo todo... Bueno, sí. Ya lo he dicho pronto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Es este de aquí. ¿Vale? Es este de aquí. Esta la verdad es que sí que estoy notando que me está endureciendo un poquito más la uña. Y bueno, yo de tanto en tanto me las voy volviendo a retocar que no me crezca mucho para que se igualen todas. Es un poco... Un poco costoso de hacer. Pero oye. Y luego me pongo el aceitito que también compré equivocándome como siempre pensando que era el endurecedor y no era un aceite. Pero primero me lo pongo o sea, con la uña súper limpia. Te lo pones y le vas dando y dando hasta en las cutículas hasta que se absorbe. Luego yo le pongo el endurecedor y luego pues ya lo que me tenga que poner. Bueno. Más cosas. Esta era... ¿Cuál era esta? Es que claro, cuando pasa tanto el tiempo... Vale. Era una mascarilla de Beauty Fórmulas de colágeno. Vale. Esta de aquí. Bueno. Nada especial, ¿eh? Con esta... O sea, estuve bien el ratito pero no noté nada especial en la piel. Hidrataditas un poquito pero bueno... No me... No me ha... No me ha gustado esta. Otra que me ha encantado. Otra más cari. Es que me encanta. Hoy yo estoy grabando el sábado. ¿Vale? Cuando termine de grabar todos los vídeos que quiero grabar que me veréis con el mismo atuendo porque no me voy a cambiar. Porque ya que estoy puesta voy grabando. Me encantan los sábados o los domingos por la tarde hacerme cuidadito ponerme mascarillas y todo eso. Bueno. Pues esta también es de... Esta es coreana. ¿Vale? Lo veis aquí. Y es... La... De que era esta... Cumplink. Cumplink. Esperaros. Que tengo aquí el móvil. Mira que me lo sabía, ¿eh? Pero ya se me ha olvidado. Esperaros que... Rápidamente os digo de que era y me ha gustado mucho. A ver, aquí. Aquí. Y aquí. venga. A ver. De cúrcuma y calabaza. No me había fijado. De cúrcuma y calabaza. Pues me está gustando mucho la cúrcuma. Porque igual que os he dicho que la otra me ha encantado, esta me ha gustado muchísimo. Perdón. Así que voy a buscar cositas con cúrcuma. De verdad, ¿eh? Porque la calabaza no sé lo que me ha hecho. Pero lo que es la cúrcuma es que te deja una piel preciosa. Sobre todo, yo que tengo la piel muy seca. Más cositas. A ver. Vamos sacando. Vale. He terminado el termoprotector de Mercadona. Ahora ya como tengo otras cositas para el pelo que ya llevan el protector y tampoco me hago tanta plancha ni secadores ni nada porque voy todo el día con el pelo recogido. Pero sí que es cierto que esto, por ejemplo, que supongo que ya habéis visto el vídeo para cuando suba esto, también aguanta hasta 230 grados por si te lo quieres alisar, o sea, hacerte planchas y tal. Entonces, pues de momento... Y luego este... ¿Rotector frente a los rayos de sol? Vale, no. Este era solo para los rayos de sol. Me encanta. Este me encanta. Ya lo he estrenado. Me gusta. Me gusta mucho cuando me lavo el pelo. Y además huele genial. Bueno, sigamos. He terminado. Esta que la he estado utilizando pues casi toda la temporada de... Bueno, no. Toda no. Pero muchas veces cuando yo llevaba el pelo rizado suelto. Y es la mascarilla de Pantel Rizos Definidos. A ver, yo lo que he notado es que nutre el cabello bien. O sea, es buena, huele genial. Eso también os lo digo. Pero vamos, que si mis rizos, por ejemplo, si luego yo no los trabajo con una crema de peinado, con lo que sea, a mí no me los define solamente esto. ¿Vale? Porque se me creespa. O sea, no me los define. Si no, yo luego no los trabajo. Se me traba la lengua, ¿eh? Entonces no sé hasta qué punto si me compraron una mascarilla, en mi caso, para pelo rizado. No lo sé. Pero bueno, la mascarilla es buena. La marca Pantel me gusta. Creo que esta lo compré en un pack. O sea que... Qué bien. Vale. Ya hemos terminado. Ah, no. No, no, no. Me falta una cosa y ahora os enseño lo otro. Bueno, estos también son esmaltes que al final, digo, ¿para qué los voy a tener si no los voy a utilizar? ¿Vale? Más están súper secos y tal. No quiero tener nada en los cajones que no vaya a utilizar. Así que, fuera. Luego de rituales, he terminado, cuando se me terminó, lo que estaba utilizando utilizando de mi ritual de... a ver si lo digo bien el nombre. Esperaros. De yepodas, que siempre le digo yepeda. O yepo... Es yepoda. Vale. Pues eso. Cuando terminé el limpiador, pues bueno, me fui a este. Y este es de ritual of Namaste, Namaste, Purify, vale, es de rituales, Velvety, Smudge, Cleansing, Foam, de Moringa y Holy Lotus. Bueno, me ha encantado, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho y sabéis además que rituales, yo soy mucho de olor y te deja ese lortito mientras te vas haciendo la limpieza. Este creo que me lo regaló Marina para mi cumpleaños y bueno, genial, me ha gustado muchísimo. Y ahora sí, estos son todos los productos terminados que os tenía que enseñar. Pero ahora viene que será otro vídeo aparte. Ahí tengo uno en el... tengo uno en el baño, lo tengo que traer. He terminado ya todo lo de Yepoda, ¿vale? Todo. Lo he hecho al pie de la letra, cada día, todos los productos, paso por paso, ya os digo que me falta uno que está en... que está en el baño. Yo os voy a hacer un vídeo, aparte, comentándoos cada producto porque si no esto sería interminable y lo que me ha parecido a mí, si he notado alguna diferencia y... bueno, lo que... lo que viene siendo daros mi opinión sobre todos estos productos que se han hecho tan virales, que salen... a más porros cuando abres las redes sociales y... y bueno, pues eso, os daré mi opinión. Y ya para terminar, ya... ya no... ya no tengo nada más, no, no tengo nada más, os voy a enseñar que Susana siempre dice es que no enseñas la paleta con la que te has hecho el look. Vale, pues nada, es la Nude, es esta. Vale, sé que es antigua, pero sabéis que yo no me compro paletas a no ser que me guste mucho o si me las regalan o... pero yo no me compro paletas en sí porque sé que tengo demasiadas y voy sacando tesoritos olvidados que valen una pasta o no, porque también tengo de low cost pero que las tienes ahí en el cajón y yo cada día pues quiero ir probándolos. Mirad, es esta de aquí. Es muy bonita. El viernes en el directo por ejemplo, el viernes día... este viernes pasado, eso. Pues utilicé esta de Aliexpress. No, de Aliexpress, no. For Callur? Sí, de Aliexpress. Porque si es glam es la de Shane. ¿Vale? Y utilicé esta. Pues tengo que decir que me encantan y son colores que para el verano a mí me gustan mucho. Bueno, para verano e invierno. O sea, yo no tampoco... O sea, si te haces un look súper potente o un look, pues nada, mmm... tres cosas. Yo en este he utilizado nada. O sea, he utilizado... Mirad, os lo digo. He utilizado esta clarita de aquí ¿vale? Para hacer la transición. He utilizado la rosa mate y encima he utilizado esta doradita. y para darle un poquito aquí en el extremo he utilizado esta que es la más oscurita. Ya está. Es que en dos minutos. O sea, en dos minutos. Así que... Bueno, familia, pues nada, espero que os haya gustado. Yo voy a seguir grabando y... Y bueno, que un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! No sé, ya empezaré ya. Tres, dos, uno, corta. Una mascarilla para per... Yo no noto la diferencia.